Con una inversión que supera los 22 mil millones de pesos, Ecopetrol impulsa el mercado gastronómico Mirador del Río, en Barranca Bermeja, un edificio de tres niveles que estaría equipado con mobiliario de última generación y un entorno adecuado para promover la tradición gastronómica de la región. Estamos actualmente realizando las actividades preliminares que contempla este gran proyecto. Si observamos al fondo, estamos realizando las excavaciones para el pilotaje. Aquí la obra contempla un sistema de cimentaciones profundas, las cuales van contemplando un sistema de pilotes preexcavados. Al fondo podemos evidenciar las dos máquinas que tenemos en obra. Una es una piloteadora o excavadora para esa actividad y una retroexcavadora. Ecopetrol y el distrito de Barranca Bermeja le apuestan a consolidar la economía de la región con la construcción del mercado gastronómico Mirador del Río, cuyas obras se reiniciaron el pasado 11 de marzo. Bueno, el sistema de pilotaje y la excavación de los pilotes consiste en la utilización de una piloteadora, la cual, por medio de unas camisas recuperables, como es recomendado por los estudios de suelo, extrae el material hasta la profundidad deseada. Posterior a ello, se instala el acero que ya observamos para la instalación posterior del concreto. Este proyecto tendrá un costo de 27.673 millones de pesos, de los cuales Ecopetrol aporta 22.255 millones y el municipio de Barranca Bermeja los 5.417 millones de pesos restantes. El mercado gastronómico Mirador del Río será un espacio que promoverá la diversidad culinaria local y ofrecerá un lugar agradable a la orilla del río Magdalena para disfrutar de la riqueza gastronómica que nos caracteriza.